Se acerca el día del niño y los bolitos recuerdan parte de sus infancias. Entre estas los juegos que practicaban junto a sus amiguitos del barrio, como la arranca cebollas, y mire, a pesar que el Highlander andaba bien mareado, no lograron botarlo, mientras que el moreno dice que era bueno para saltar puertas. Aunque ahora tanta ingesta de guaro lo ha hecho perder agilidad. Jugaba a salta cuerda porque mi hermana jugaba y ella me enseñó a jugar. El Highlander también dijo que quería saltar puertas, pero la borrachera no se lo permitió. El halcón dice que junto a sus amigos de infancia jugaba el avión, también conocido como peregrina. Casi ya no se acuerda, por eso se ríe mucho. Ese juego del niño era muy bonito. Muy bonito, muy bonito. El juego de la chibola, el capirucho, el juego de yo-yo, el juego de comer la piscucha. Estos borrachitos aseguran que quisieran retroceder el tiempo para volver a ser niños. Y más allá de los juegos, nunca haber caído en estas adicciones. Atilio Urias, Código 21.